Estimados amigos de TV Letras, es un gusto tener en esta ocasión al Dr. Fidel Tudino. Él es un muy reconocido y apreciado profesor de filosofía de nuestra universidad. Ha sido decano de Estudios Generales Letras. Actualmente coordina una maestría en desarrollo humano. Es una persona muy importante en nuestra universidad. Quisiera hacerle algunas preguntas acerca de la educación en el Perú. Pues es uno de los temas que le interesan también, sobre todo los temas de educación intercultural. Fidel, muchas gracias por la entrevista. Quisiera comenzar preguntándote cuál crees tú que es el mayor problema o algunos de los mayores problemas que tienen que enfrentar las universidades peruanas. ¿Es solo un problema económico? ¿Es un problema político? ¿Hay un problema de recursos humanos? ¿Es una cosa estructural? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en realidad, es un problema que tiene varias aristas. Yo he tenido la oportunidad, sobre todo en los últimos años, de poder trabajar y conocer un poco más de cerca las universidades del interior de nuestro país. Y quizá a partir de esa experiencia me he podido formar más o menos una idea de cuáles son los problemas centrales que tiene la universidad peruana, la universidad pública, básicamente. Yo te podría señalar tres aristas que son como tres signos de los problemas que tienen. En primer lugar, la carencia de la investigación. Y el tema de la ausencia de investigación es un problema serio. Y no es un problema que se deba exclusivamente a razones económicas. En este momento ya no es exclusivamente a razones económicas. Es verdad. Por el cano minero, además, ¿no? Exactamente. Hay un cano minero, hay recursos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también se juntan varios problemas. Tiene el problema de la burocratización, ¿no? Hay problemas de gestión, pero también hay problemas internos en las universidades. De otro tipo, quizá más de corte político, que yo creo que hacen que todavía no despeguen la investigación de nuestras universidades. Ese es un primer problema. Otro problema serio, y yo creo que es serísimo en realidad, ¿no? Bueno, es la baja calidad de muchas de las universidades privadas que proliferan en el país ahora, ¿no? A raíz de la ley que se dio hace varios años en la época del presidente Kukimori sobre las universidades con fines de lucro. Entonces, ahora ya no se puede decir, ya ese desbalance que hay entre lo público y lo privado, ¿no? Como si lo privado fuera de mayor calidad que lo público, ya no es verdad. En la educación es un cambio. Y ese es un problema muy serio. Yo me pregunto, por ejemplo, cómo se seleccionan a los docentes de todas estas universidades que crecen de una manera impresionante, ¿no? En fin, ahí hay problemas seriosos, ¿no? Y el tercer problema, que yo creo que también tiene que ver con estos dos, me ha impresionado que hay una excesiva burocratización dentro de nuestras universidades públicas, básicamente, ahora sí. Y también una fragmentación, ¿no? Es decir, es difícil encontrar continuidad entre una administración y otra administración. Entonces, no haber ciertas líneas directrices en las diferentes administraciones, hay una especie como de, como de, como de sísifo, ¿no? Que siempre se está regresando al punto de partida. Muchas cosas que arrancan y no tienen una oportunidad, pero están ya madurando, porque en la educación todo toma tiempo. Y eso hay un cambio entre todas las autoridades, siempre entre otros grupos políticos, todo se abandona, empieza de cero. Entonces, eso es un problema de fragmentación, a eso la burocratización, eso es lo que son los principales problemas. Ahora, no me pregunten por las soluciones, ¿cómo no las? Sí. No, pero tú has dicho una cosa muy importante, y es que, en efecto, lo que está ocurriendo ahora es que, en muchos casos, las universidades nacionales están mejores que las universidades privadas. Que es lo que antes no ocurría, y lo que sí es usual en Europa, por ejemplo. En Europa, las buenas universidades son estatales, ¿no? Las universidades privadas no necesariamente son tan buenas, y además tienen un perfil muy claro, más empresarial, un perfil más aplicativo. Y pareciera que eso está ocurriendo en el Perú. Ahora, una cosa interesante es el caso de nuestra universidad, de la Universidad Católica, que es una suerte de universidad sui generis, ¿no? Porque, si bien es privada, cumple funciones de universidad nacional, ¿no? Tiene carreras no lucrativas, para empezar. Que las universidades privadas, con fines de lucro, por definición, no tienen carreras no lucrativas, porque no les interesa, ¿no? Entonces, nuestra universidad es una universidad especial, en ese sentido, y tiene que cumplir con sus dos roles, universidad privada y pública. Claro, porque nuestra universidad es, no sé si habrá otra, quizá me equivoque, pero nuestra universidad creo que es la única que es privada y al mismo tiempo nacional, es considerada una universidad nacional. Entonces, tiene ese otro matiz que tú le estás indicando, ¿no? Están dos. Entonces, no es una universidad con fines de lucro, no es una empresa, no hay una junta de accionistas que se reparten el lucro al final, todo lo que los ingresos se reinvierten, ¿no? No hay criterios, ¿no? Ahora, precisamente en relación a las nuevas universidades privadas con fines de lucro, recientemente ha habido la propuesta de hacer una suerte de moratoria, ¿no? No más universidades nuevas, privadas, con fines de lucro. ¿Crees tú que esa sea la solución? O la solución, más bien, es dar la posibilidad de nuestras nuevas universidades siempre que cumplan con ciertos estándares. Claro. Mira, yo estuve a fines del año pasado, tuve la oportunidad de estar en Colombia, no, en una universidad pública, en el norte de Colombia, y tuve, bueno, había varios representantes de la red nacional. Y me interesa lo que es interesante, ¿no? Y es que el sistema de acreditación de universidades estaba ya empezando a funcionar y que incluso habían cerrado una universidad, ¿no? Porque no cumplía con los estándares de calidad, ¿no? Que se estaban pidiendo. Que no lo habían cerrado así de manera dictatorial de un momento a otro, sino que primero, hacen una evaluación, ¿no? En segundo lugar, lo que me decían es que a la universidad se le advierte cuáles son las deficiencias que han encontrado, dan oportunidades para que eso se, digamos, mejore, ¿no? Y si después de un tiempo eso no mejora, ¡bam! y cierran las universidades. Claro, eso fue todo un boom periodístico, etc. Positivo, porque eso hace que las otras universidades se empiecen a preocupar también por eso. Lo de la moratoria me parece más que todo una medida temporal, o sea, no es la solución. Pero, en fin, por lo menos ya no siguen creciendo esas universidades. Pero el problema de esas universidades que ya existen, que tienen filiales por todos lados, es un problema que no se presenta en la moratoria. No crece el problema, pero el problema sigue ahí. De acuerdo. Y yo creo que quizás tendría que ser un sistema de acreditación autónomo, ¿no? Que no esté politizado, que vaya con criterios estrictamente académicos, ¿no? Y neutrales, yo creo que podría ser una manera de abordar ese problema, de empezar a abordarlo. Claro. O un sistema de acreditación internacional también, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Chile, el caso reciente de Chile es bien significativo, que tienen un sistema de acreditación que aparentemente funcionaba muy bien, pero que luego ha mostrado que había casos hasta de corrupción, sí, ni internos, ¿no? Cambiando ligeramente, solo ligeramente de tema, quería preguntarte otra cosa también. El Perú está viviendo una situación absolutamente excepcional. Desde que yo tengo uso de razón, el Perú ha sido un país pobre y en crisis. Esa ha sido nuestra situación normal, ha sido normal vivir en crisis, ¿no es cierto? Y vivir en la pobreza. Bueno, el Perú sigue siendo un país pobre, pero nunca como ahora ha tenido tantos recursos económicos, productos seguramente de la minería, de otras cosas. Y hay un despegue económico realmente impresionante, ¿no? Estamos creciendo a niveles, incluso para estándares internacionales, muy altos. Sin embargo, uno no tiene la sensación que este desarrollo económico esté acompañado de una mayor inversión o apoyo o desarrollo en la educación. Y yo pienso que un desarrollo económico que no vaya acompañado de desarrollo educativo es ilusorio. No va a durar, no puede durar. ¿Cuál es tu posición al respecto? No, mira, yo lo que he podido ver, hablando ya de la educación en general, no solamente de la educación universitaria, he tenido la oportunidad justamente desde el año pasado de participar en algunos trabajos con el Ministerio de Educación. No se ha podido conversar y percibir lo que está pasando. Si bien efectivamente no se le está asignando a educación el porcentaje que le correspondería, incluso por ley, ¿no? Me da la impresión que, sin embargo, proporcionalmente, el presupuesto de educación aumenta, ¿no? Pero es paradójico, ¿no? Porque aumentan los presupuestos, pero uno no percibe mejoras. Yo sé que las mejoras en educación no se pueden percibir en dos, tres años, pero algunos signos se pueden ir más o menos produciendo. Hay un serio problema, aparte del problema económico que tenemos, como yo creo yo, en todo lo que es el sector de educación, y es la incapacidad de gestión que tenemos en nuestro territorio. Y esa incapacidad de gestión hace que, cuando eran pocos, los gestionábamos mal. Y cuando ahora aumentan, los seguimos gestionando mal. Entonces los problemas no se resuelven bien, los problemas no se aborden, ni se por eso. Yo creo que ahí hay un reto bien fuerte, ¿eh? Un reto bien fuerte incluso para las propias universidades que... De asumir, ¿no? Con mucha más, quizás, oportunidad, el reto de ir formando profesionales altamente capacitados en gestión de recursos públicos, ¿no? Es todo un tema que yo creo que muchas veces no hay especialistas. Y si algún día en el Perú llegamos a tener una carrera pública como debe ser, es fundamental para que pueda haber permanencia de políticas a través de un tiempo. Y en el caso de educación, eso es básico. Y no existe. Son urgencias que tenemos que atender. Es decir, a lo que quiero ir es lo siguiente, de que el problema, creo yo, actual de la educación pública no es un problema básicamente económico, es un problema de otra naturaleza que tiene que ver con gestión, capacidad de gestión, con continuidad en políticas, etcétera, etcétera. Ahora, yo quería añadir algo más sobre el tema del crecimiento económico. Porque, por un lado, en el Perú yo creo que estamos viviendo una especie de esquizofrenia nacional, ¿no? Porque, por un lado, es cierto todo lo que tú has dicho. Hay más crecimiento económico, el producto interno crece, hay más recursos, el Estado recauda más. Obviamente, esto es el verdad. Pero, por otro lado, a mí sí me choca el hecho de que muchas veces nosotros en Lima vivimos como en Versailles, ¿no? Algo así. Es decir, sin mirar lo que está pasando dentro de nuestro país. Somos un país que no mira al país. Y los índices de violencia siguen aumentando, están surgiendo nuevas formas de violencia realmente alarmantes en el país. Según me decía a mí Javier Iguiñez, un economista que me refiero mucho, parece que es una tendencia, que cuando hay crecimiento económico, crecimiento económico trae también problemas que antes no existían. No solamente trae soluciones, ¿no? Y uno de los problemas que trae es este. Entonces, habría que ver ver el crecimiento económico en todas sus facetas, ¿no? Bueno, Fidel, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo, como siempre, con ustedes, amigos de TV Letras, hasta cualquier otra oportunidad. Muchas gracias.